Hola, hola queridísima gente de YouTube, ¿cómo están? Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidos a un video más de este canal informativo que te comparte noticias de las becas más relevantes que van surgiendo en este año 2023. Una de las becas muy mencionada son las becas Benito Juárez y en esta ocasión quiero hablarte de ellas. Hablaremos sobre la beca de educación básica, beca de educación media superior y beca de educación superior, así que si tu hija e hijo recibe alguna de las becas Benito Juárez o ya eres estudiante de educación media superior o superior, quédate hasta el final de este audio video que con mucho gusto y placer te compartiré, así que presta mucha atención. ¿Ya recibiste tu pago? Es una pregunta. Vamos a ver la manera de continuar con esta entrega de apoyos, ya que hablaremos sobre la manera de cómo cobrar tu beca Benito Juárez en este año 2023, en caso de que aún no la hayas obtenido. Así que hay excelentes noticias para todos los beneficiarios y beneficiarias pertenecientes al programa social Becas Benito Juárez 2023, pues continúan la entrega de los apoyos para todos los afiliados a los distintos niveles educativos. Pero déjame preguntarte, tú ya cobraste, si no es así, aquí en este canal quiero explicarte la manera correcta de recibir tu apoyo. Así es, el programa social de las becas Benito Juárez es uno de los programas pertenecientes a la Secretaría del Bienestar, esta misma impulsada por el gobierno de México. El programa busca llegar a las familias que más lo necesitan, con carencias de recursos económicos y que estos afecten a los niños, impidiéndoles gozar de manera satisfactoria sus estudios, apoyándolos con un monto económico el cual dependerá el grado educativo por el cual estén cursando, para que sí, de esta manera tengan un poco de sustento económico y logren contar con uno de los derechos más importantes como lo es la educación. Así que continúe esta entrega de apoyos económicos de estudiantes beneficiarios de las becas Benito Juárez. Mucha atención amiga beneficiaria y amigo beneficiario, estás estudiando y cuentas con el gran apoyo de las becas Benito Juárez, felicidades, pues si aún no recibes tu primer pago del año, déjame decirte que tu pago está en camino. Los pagos comenzarán para beneficiarias y beneficiarios de las becas Benito Juárez, estos comenzaron en los primeros días del mes de febrero, pero aún existen alumnos que no han recibido este depósito. Y si tú cuentas con este caso, si tú te encuentras en este caso, no te preocupes, pues tu pago se te realizará en los próximos días. Hay que tener en cuenta que los primeros pagos del año se llevarán a cabo de dos maneras distintas, y esto debido a que hay estados que contarán con ejercicios electorales. Es por esto que el gobierno de México ha decidido adelantar pagos en los distintos programas del bienestar, pero ¿qué cantidad te tocará? Esto es una de las preguntas que hay que aclarar también. Como ya se ha venido informando a lo largo de estos meses, algunos beneficiarios del programa tendrán un adelanto en sus pagos, pues la causa es que en los estados donde viven contarán con elecciones. Amigos estudiantes de Coahuila y el Estado de México, el gobierno ha decidido adelantar pagos, pues la constitución prohíbe directamente la entrega de apoyos sociales mientras se lleve a cabo la veda electoral. Montos a recibir para beneficiarios de los estados que contarán con elecciones, Coahuila y el Estado de México. Para el nivel básico estarían recibiendo $5,250 pesos, al igual que también nivel media superior con la misma cantidad, y nivel superior ustedes recibirán la cantidad de $15,400 pesos. Así es. Y los montos a recibir para los beneficiarios que no contarán con elecciones, o sea los 30 estados restantes, nivel básico $1,750 pesos. Nivel media superior la misma cantidad, y nivel superior tan solo la cantidad de $5,150 pesos, que solamente equivalen a un solo bimestre. Por su atención muchas gracias queridos amigos, espero haber sido lo más claro posible para ustedes. Bendiciones y adiós.